saludos amigos bienvenidos soy júnior muñiz desde yauco para el mundo para el globo terráqueo completo donde está usted en centro-suramérica en eeuu en canadá en europa en áfrica en asia donde está usted debemos saludarlo desde acá un abrazo grande fraternal soy júnior muñiz periodista por 45 años acá en el sur oeste de nuestra isla de puerto rico vamos con la información para hoy estamos muy atentos a un fenómeno atmosférico que nos está acechando acá en el atlántico y mar caribe donde ubica puerto rico la hermana república dominicana y las vírgenes cuba todos estos países bahamas estamos atentos a este fenómeno que aunque saca a puerto rico el centro nacional sacó a puerto rico del cono de incertidumbre no es bajar la guardia no es la opción en estos precisos momentos vamos a la información completa el pronóstico de trayectoria de la tormenta tropical brett en el informe de las 5 de esta tarde el informe de las 5 de esta tarde coloca al fenómeno brett pasando más alejado aún de la costa sur de puerto rico entre el viernes y el sábado el ciclón según el informe más reciente experimentó un leve aumento en la velocidad de los vientos y de igual forma un descenso en la velocidad de traslación bajo de 21 a 48 los vientos bajaron de aumentaron de 40 45 a las 5 de la tarde pre se encontraba en la latitud 12.2 grados norte y la longitud 88.6 grados oeste a unas 835 millas a el este de la isla de barlovento el centro nacional de huracanes añadió que los gobiernos de barbados y de dominica emitieron vigilancia respectivas de tormenta para sus respectivos territorios más temprano en el día el centro nacional resaltó que el impacto de vientos cortantes está provocando la modificación de este pronóstico de trayectoria de la tormenta la dependencia añadió esperan que bret se mantenga como tormenta tropical una vez entre a las cálidas aguas del mar caribe el boletín de las 11 de la mañana la agencia señalaba que el centro de circulación de bret se mantenía expuesto lo siguiente lo que sugiere un impacto moderado en los vientos cortantes al sistema y por lo tanto bajas oportunidades para un rápido fortalecimiento de bret los vientos cortantes por naturaleza impiden que un sistema como bret la tormenta tropical en desarrollo o en proceso de fortalecimiento tenga oportunidades de intensificarse debido a los impactos en su columna vertical de baja presión ustedes saben que una tormenta es una baja presión al encontrarse con esta alta presión en el medio los vientos cortantes de esa alta presión para mantenerla débil inclusive la pueden hacer perder fuerza y la van a mantener como están al norte los vientos cortantes la alta presión está al norte del atlántico va a hacer que bret se mantenga más al sur de nosotros aquí en puerto rico que una buena noticia para nosotros para la república dominicana y cuba ya que está más al sur de nosotros buscando aumentar la velocidad de los vientos las condiciones favorables para alcanzarlo con casi ninguna mientras que un sistema fuerte como por ejemplo un huracán podría sufrir debilitamiento o que encontrarse con una alta presión como ésta con vientos cortantes perdiendo su velocidad y vientos máximos sostenidos no obstante el análisis del centro nacional de huracanes parte de la consideración de las imágenes satélites disponibles al momento por lo que a medida que se sumen nuevos recursos como por ejemplo la visita del caza huracanes entonces esto reduciría el margen de error esto no ha ocurrido el caza huracanes no ha ido a la zona de el fenómeno dada la reducción de posibilidades de fortalecimiento el centro nacional de huracanes sugiero una trayectoria del sistema más hacia el oeste y con poca oportunidad para moverse hacia el norte ahí están los vientos cortantes haciendo que esto no ocurra lo que motivó en reajustar la trayectoria pronosticada por lo tanto puerto rico queda fuera de momento fuera del cono de incertidumbre como le llaman los científicos a la trayectoria de la tormenta tropical brev significa que estamos por el momento fuera de peligro usted debe mantenerse atento a lo que emiten los informes de los medios oficiales no haga caso a rumores no haga caso a la gente que tal vez se están metiendo miedo de que se formó la pequeña onda tropical y luego depresión y luego nos encontramos con una tormenta tropical la primera de la temporada no haga caso esos rumores manténgase atentos a los medios oficiales no me alteren manténganse en calma y tranquilos siempre vigilando a los informes oficiales lo dijo júnior gracias restaurante de leite en el cian si profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 mm auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos auto park sector 4 calle yauco 9 13 0 0 0 0 0 0